Miguel Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de querer imponer el neoliberalismo en América Latina y de prevenir que el ejemplo de Cuba se repite en la región. Si se mantienen esta aberrante actitud del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, no hay diálogo, indudablemente hay que reconocerlo, las relaciones hoy están en retroceso. El presidente repasó desde los retos económicos y los efectos del embargo que Estados Unidos impone a la isla hasta el nuevo proyecto de Constitución cubana. Se mostró de acuerdo en modificar la definición de matrimonio en el texto, lo que abriría las puertas a la eventual aprobación de una ley que avale la unión homosexual. De reconocer el matrimonio entre personas sin limitaciones responde a un problema de eliminar cualquier tipo de discriminación a la sociedad. La Iglesia Católica y las iglesias evangelistas en Cuba se han mostrado abiertamente en contra de esta modificación constitucional que allanaría el camino al matrimonio homosexual. Sobre el exmandatario cubano Raúl Castro, reveló que habla prácticamente todos los días con él y lo califica como un padre que lo guía.